Con el fin de fortalecer la producción del campo y a su vez el cuidado del medio ambiente, el presidente municipal, Alder Cepeda Valencia, acompañado de su cabildo y el director de fomento agropecuario, Marcos Daniel Sarmiento Pérez, repartieron 204 árboles de limón persa en días pasados en la ranchería El Caracol. Es importante mencionar que dichos árboles se lograron adquirir gracias a la gestión realizada por parte del Ayuntamiento Municipal en coordinación con el fomento agropecuario ante la Secretaría del Campo del Estado. La Secretaría del Campo nos brinda 204 árboles en cada hectárea, haciendo un total de 612 plantas repartidas entre El Caracol, Nuevo Triunfo y Ejido Berriozábal, aseguró el alcalde municipal, Alder Cepeda.